¿Cómo pretendí que la vida me dejara acercarme a tu ventana? ¿Cómo imaginé que entraría en tu cuento de hadas con el que yo un día soñara como una ilusión? Me sedujo el suave aroma de tu voz y despacio me robaste el corazón ¿Cómo pretendí? ¿Cómo fue que di ese paso hacia el abismo que me recordó lo mismo? ¿Cómo no entendí que era un vice esta aventura que me roba la cordura de ser tu dolor? Y es la fuerza que desgarra la razón Y es la huella que dejó tu corazón ¿Cómo no entendí que por mi llanto brotaría esta canción? Y por una vez oí la voz de un ángel Quiso escucharte Pero tristeza desvaneció Y la luz que estaba en ti Quiso alumbrarme Pero muy tarde Porque mi futuro terminó Nunca conocí Alguien con tanta amargura Disfrazada de ternura Nunca pretendí Ser dueño de tu universo Ni ser príncipe Ni ser príncipe en tu cuento Ni ser príncipe en tu cuento Ni ser príncipe en tu cuento De cierto dolor Es la fuerza que desgarra la razón Es la huella que dejó tu corazón Cómo no entendí Que por mi llanto brotaría esta canción Y por una vez oí La voz de un ángel Quise escucharte Pero triste se desvaneció Y la luz que estaba en ti Quiso alumbrarme Pero muy tarde Porque mi futuro terminó Oh, 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 oh Sí, 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 sí Gracias.